...soberano solidario, a Tariyanki por su trabajo altruista. Felicidades. El idioma no ha sido límite para él. Sí, felicidades. A él merecido. Bueno, recibo esto humildemente, muy honrado, pero no sin darle la gloria al Padre, Hijo, Espíritu Santo, que me han dado una gran lesión en la vida, de que ayudando he podido aterrizar mucho más en mis pasos. A mi amada tierra, Puerto Rico, estoy con ustedes. Y muchas gracias a mi segundo hogar, República Dominicana, por tratarme como uno más de ustedes. Soy su hermano, te amo, República Dominicana, amo tu cultura. A los talentos, gracias por la inspiración y vamos a seguir hacia adelante, ¿ok? Sembrando alegría, cosechando bendiciones. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!